Hola que tal super gente, aquí estamos en un nuevo video, esta vez les traigo lo que serían unas pequeñas partidas de Minecraft y una información sobre la cual no se de pronto se disgusten porque no es muy buena que digamos. Me voy a cambiar de canal, me voy a pasar a otro canal, el canal se llama Crazy Soul, el canal lo creé hace más o menos un año, un año y medio y ahí subí a tutoriales pero cambié el nombre y le coloque pues imagen y banner ya que no tenía banner y la imagen era super fea, le cambié el nombre y voy a empezar a subir todo ahí, voy a subir variedad, voy a subir gameplays que es lo que subí acá en este canal. Voy a subir tutoriales que es lo que subía en ese canal pero lo tenía super abandonado y ahora lo estoy volviendo a coger, si me entiendo. Y voy a subir vlogs, retos, muchas cosas, pues mucha variedad en ese canal, pero no voy a subir parkour porque el canal de parkour si lo voy a poner también activo. Entonces quiero volver a empezar, tengo en este momento en ese canal 125 suscriptores, 113 si no estoy mal, 113 ya estaban ahí desde unos videos de tutoriales que tenía. Pero los otros, a ver, los otros 12 los he ido consiguiendo así por amigos porque les he dicho que me voy a cambiar de canal y tal. Entonces espero que los suscriptores que están activos en este momento acá en Asia Gameplays se vayan para el canal. Voy a dejar unas imágenes del canal, algunas capturas de los videos que tengo ahí en ese canal para que miren más o menos el contenido que es y espero se suscriban bastantes a este otro canal. Y hasta un próximo video, nos vemos.